Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. Parece que las bolsas a la baja en su gran mayoría, pero explícanos, por favor. Buen día. Buenos días, Tania. Bueno, hay pocas referencias económicas. Las pocas que hay vienen de Europa, donde la actividad económica en enero y febrero empezó a mejorar lo estimado. O sea que esa es una buena noticia. Y también en Alemania se incrementa la confianza de los inversionistas. Sin embargo, no es así en Japón, donde la actividad manufacturera viene cayendo desde el inicio del año. Bueno, en cosas más importantes, yo te diría que los mercados están en pausa, esperando más datos sobre la inflación y lo que decidan hacer los bancos centrales. Por eso los vemos a los mercados bastante laterales. Claro. Donde si hubo malas noticias, y por eso las bolsas están negativas, es en Estados Unidos, donde reportó Walmart, muy por debajo de lo estimado. Y decepcionaron los resultados de Walmart. O sea que hoy vamos a tener un mercado difícil. Además, el rendimiento de los bonos a 10 años se subió hasta niveles de 3.90. El peso se presionó un poquitín en la mañana, hacia los 18.42. Sin embargo, está regresando a los niveles de 18.38, 18.37. Eso es lo que tengo que comentarte hoy en la mañana. Bien, lo estamos presentando en pantalla para que nuestra audiencia se quede bien informada y tome buenas decisiones. Manuel Somoza, como siempre, gracias por acompañarnos. Y mañana de nuevo con Mercados en Perspectiva. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Gracias.